Ella es Doña Cuca y son más de 10 años desde que fue adoptada y recibida en el rancho La Milpa, el sur de Arizona. Pero detrás de su llegada existe un pasado realmente turbio. Ella llegó confiscada por el gobierno, la agarraron cargada de droga y desde entonces aquí se ha quedado, ya es algo que para nosotros es familiar porque ya 10 años con nosotros. José, quien abrió las puertas de su rancho a Doña Cuca, asegura es una burra que durante años fue utilizada por el crimen organizado para transportar enormes costales y bultos de droga por la frontera sur de Arizona. En ese tiempo fue ella capturada con droga de evidencia, la confiscaron y vino para aquí con nosotros porque los animales casi siempre cuando están de este lado pasan a ser propiedad del estado. Pero hoy han quedado atrás los días en los que animales como Doña Cuca eran utilizados por el narcotráfico para ingresar droga al país y es que autoridades en la franja fronteriza aseguran que en la actualidad se enfrentan a un nuevo problema. El fintenol, casi todos los días tenemos un decomiso de eso y como te digo ya que abrieron las fronteras, más personas se están cruzando, entonces ese tipo de droga es la droga que miramos más ahorita en las garitas de Arizona. Solo este jueves, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó del decomiso de más de 140 mil pastillas de fentanilo en un solo auto, un cargamento con un valor aproximado de medio millón de dólares. Es que las drogas están más chicas, entonces no necesitan grandes cantidades para cruzar, entonces cuando las cruzan, entonces áreas chiquitas de los carros o como te digo las mochilas, los oficiales tienen que detectar esas áreas más pequeñas donde vienen las drogas. Y a pesar de que estas nuevas drogas sintéticas son en su mayoría inoloras y compactas, la portavoz de CBP asegura, están preparados para identificarlas. Los oficiales están entrenados para decomisar, para encontrar estas drogas.